Nuestra localidad se prepara ya engalanando calles, plazas y fachadas para vivir otro Jueves de Corpus. El Santísimo Sacramento recorrerá Marchena bajo la pieza de orfebrería más valiosa de nuestro municipio y una de las más importantes del país, la custodia diseñada y realizada en plata sobredorada por Francisco de Alfaro a principios de 1575, anterior incluso a la que procesiona en Sevilla. Pero antes de que llegue el Jueves de Corpus, la Parroquia de San Juan, junto al Grupo Parroquial Sacramento, vuelve a organizar un programa de actividades con la celebración en la Plaza Cardenal Espínola sobre las 12 menos 10 de la noche de los gozos desde la Torre de San Juan. En esta edición correrá a cargo del quinteto musical Marchena Brás, quienes ofrecerán un concierto previamente en la citada plaza. Además, este año como novedad irán acompañando la mañana del Jueves del Corpus al Paso de la Inmaculada. Por último, y a su término, a las 12 de la noche del jueves, se producirá un repique general de campanas iluminarias desde la Torre de la Parroquia Matriz, acompañados de fuegos artificiales, llevando al pueblo el anuncio de que el Santísimo un año más volverá a recorrer sus calles. Además, durante toda la tarde-noche del miércoles, la parroquia permanecerá abierta para que todos los vecinos y visitantes de la localidad puedan contemplar los pasos procesionales listos para recorrer las calles la mañana del Jueves de Corpus. Dicho cortejo saldrá de la Parroquia de San Juan Bautista de Marchena, organizadora de la procesión, en colaboración con el Grupo Parroquial Sacramento, al finalizar la misa que comenzará a las 8 de la mañana. La banda del Conectas y Tambores de María Santísima de la Palma abrirá con sus sones el cortejo, que como en años anteriores discurrirá al salir por Cristóbal de Morales, Plaza de Miguel de Cervantes, Plaza Ducal, Carreras, Las Torres, Plaza de San Andrés, Florida, Huerta Gavira, San Sebastián, Obispo Salvador Barrera, Santa Clara, Menéndez Pelayo, San Sebastián, Calle San Francisco, Doctor Salvador Gallardo, Cristóbal Colón y Padre Marchena, teniendo prevista su entrada de nuevo en la parroquia, aproximadamente a las 12 de la mañana. Además, la parroquia de San Juan celebrará los días 1, 2 y 3 de junio, triduo eucarístico en honor, adoración y gloria del Santísimo Sacramento. Los cultos, que comenzarán con Santa Misa y posterior exposición del Santísimo, darán comienzo a las 8 de la tarde. Por último, el domingo día 3 de junio, tendrá lugar a las 12 y media, la función solemne, celebrando la Eucaristía al párroco de San Juan Bautista, José Tomás Montes Álvarez, concluyendo la misma con solemne procesión eucarística por las naves del templo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!